Hacerle frente nada menos que a los primos Ronsdal y Chiquistar. Al centro del cuadrilátero va Chiquistar frente al mandito Salgado. Comienza ahí con buen candado al cuello, pero inmediatamente lo lleva a las cuerdas. Al mandito Salgado y ahí el árbitro los obliga a romper. Al mandito muy concentrado sobre Chiqui. Chiqui un hombre peligroso en todo momento sobre el cuadrilátero. Ahí está el mandito con buena presión al brazo izquierdo de Chiqui, pero esto inmediatamente va a las cuerdas. Bien amigos, ha comenzado el encuentro oficial de Capital for Promotion, el encuentro en pareja. Y ahí están protagonizando en el inicio del mismo, nada menos que Chiqui Estar en el bando rudo y Armanito Salgado en el bando técnico. Ahí va el candado a la cabeza de Armandito por parte de Chiqui Estar. Armanito se abraza la cintura de Chiqui Estar buscando abrir el candado. El candado sigue a la cabeza de Armanito Salgado y sigue buscando la manera de abrirlo. Armanito logra abrirlo con sangre de cuerdas, recibe a cambio, darle de hombros. Le pasa por encima a Armandito y a Chiqui Estar, lanza el hombro contra Chiqui Estar por parte de Armandito. Y ahí lo batea en la caja del pecho a Armandito. Ahí viene con Chiqui y le pide relevo inmediatamente a DeWine Sperman. Ahí está Sperman con canola de la cabeza de Chiqui Estar. DeWine Sperman martillea la espalda de Chiqui y Chiqui le devuelve el martillo a DeWine Sperman. Ahí intercambiaron el martillo, la llave de árbitro, Chiqui Estar y a Armandito y a Armanito Sperman. Ahí están dificultades Chiqui Estar frente a Armanito. Bueno, y Chiqui ahí está recorriendo las cuerdas, obliga al árbitro a romper nuevamente. Armanito Sperman, hombre de mucha consulencia. Luce fuerte, Sperman, todo el lado, pero ahí está Chiqui haciendo alguna alegación al árbitro. Ahí viene nuevamente Sperman y ahí están brazo a brazo frente a Chiqui Estar. Ahí entra Armandito en el relevo, marroneando la espalda de Chiqui, lo levanta en peso. Ahí está con él, tremenda contralona por parte de Armandito Salgado. Fantástico por parte de Armandito, pero recibe rodillazo por parte de Chiqui, el marronazo en su espalda. Chiqui viene con la lleguita voladora contra Armandito Salgado. Armandito, ahí está, colocando la pierna derecha sobre la cuerda superior. Rambo Ronestar, el campeón de la televisión, quien es el revista ahora. Allí fue tirado Armandito Salgado, está en la esquina caliente. El marroneo por parte de Rambo Ronestar. Ahí va el rodillazo, Armandito en dificultades. Rambo Ronestar, ahí está, vaciándolo por la cuerda superior. Refilón de cuerdas en sus ojos contra Armandito. Y ahí está el tirón de cabeza, ¡ay, ay, ay, cómo duele! Tirado de cabeza Armandito en la esquina del cuadrilátero, marroneado en la caja del pecho. Nuevamente marroneado por parte de Rambo Ronestar. Pero ahora es Rambo colocado en la esquina, lo castigó Armandito. Pero contraatacó inmediatamente Rambo Ronestar. Pidió relevo Armandito de Wayne Sperman. Ahí entra el oro negro, Wayne Sperman, sobre el cuadrilátero. Bueno, y también se produce relevo en la esquina ruda. Entra también Chiqui y tal, Iván Sperman, que dominó en su primer encuentro a Chiqui. Ah, a buscarlo al centro del cuadrilátero. Ahí está cambiando buenos golpes con él. Lo conecta con golpes de derecha y izquierda. ¡Tremendo! Bravo sobre el cuadrilátero. ¡Wow! Chávez, María, amigos. Magnífica relación por parte de Iván Sperman. Recibe el saque de cuerdas. Pero entre ambos rudos ahora lograron aplicarle un lazo al cuello y lo derribaron. Ahí buscó, ¡ay, amigos! Ahí lo están fumigando, la fumigadora DDT en acción. Ahí está imponiéndose el campeón de nuestra televisión, Ramos Rónestar, por medio de la fumigadora DDT. Acaba de imponerse junto a Chiqui y tal. Sembrándolo de cabeza como si fuera una mata, acaba de terminar este encuentro. Derrotado Wayne Sperman y Armandito Salgado. Victoriosos los primos Ron, Tal y Chiqui y Tal. Nosotros pausamos y regresamos.